Realmente un honor, realmente, hacer una apertura al pueblo de este acto que es del 8-10, la revolución nuestra y que haya un sentido de convivencia y de pertenencia. Y como siempre digo, la revolución está armada de esa época y tenemos que ser revolucionarios todos los días para unirnos y para hacer cosas grandes. Masiva concurrencia, todas las instituciones intermedias de la localidad, establecimientos educativos, un buen marco. Sí, un buen marco. La verdad que lo hemos trabajado bien, con bajo perfil, pero la intención es que estemos todos acá en un momento patriótico, anteponiendo cada cosa de lado y dejando que el sentimiento es único. Pensar de lo que hicieron los próceres argentinos en su momento con España. ¿Y cuál es la revolución que lleva hoy San Carlos Norte? ¿Cuáles son esas causas por las que se están peleando? Y la revolución, yo siempre digo, es seguir un poquito lo que dice nuestro Papa. Tenemos que hacer líos permanentemente, pero en el buen sentido. Buscar la convivencia permanente, mucho diálogo, entender que la gente debe provocar el cambio a través del diálogo, cumpliendo con los derechos y las obligaciones que nos demanda nuestra Constitución y como ciudadanos de nuestro pueblo, quererlo mucho. Salve Argentina, bandera azul y blanca, girón del cielo en donde impera el sol. Tú, la más noble, la más gloriosa y santa, el firmamento, tu color, te dio. Yo te saludo, bandera de mi patria, sublime enseña de libertad. De honor, jurando amarte, como así defenderte, mientras palpite mi fiel corazón. Mientras palpite mi fiel corazón.